Ok, seguimos con la tercera parte de la campaña de Gears of War, espero que se la estén pasando chingón, vamos a seguir dándole, ya sin tantas presentaciones para no alargar tanto este pedo, que nos falta mucho camino por recorrer, así que vamos a estar con el, con nuestro hashtag Gears 2, no, Gears 2, Gears 2, Gears 5 papá, o sea camino a Gears 5 papá. A ver, creo que sales cabrón, ah ya salió. Ah, pero bueno, de miedo chingada. No, manco. ¿Dónde perra? ¿Dónde perra? Fácil papá. Y aquí vamos por el siguiente coptac que está hasta la orilla. ¿Cuánto llevamos? A ver, 7, 7, 7, 7 de 30. Vamos. Adelante. ¡Maldición! ¿Qué es ese olor? En serio, aquí hay algo que huele fatal. Son esos sembradores, son asquerosos hombre, asquerosos. Vuelvan a su trabajo soldados, concéntrense. No mames este wey, ese papá. Paso de lanza. Vayan allá y traigan esas armas. No vayan a usarlas hasta que dé la orden. Estás mal, bro. Martillo de la alba, wey. Cómo olvidarla. Para disparar el rayo que se quita en un punto y no dispare durante varios segundos. Solo se dispara si los satélites están disponibles y hay cielo abierto. Hay que echar más potente, chinga. A ver, ¿me podemos salir? Dispara el arma, soldado. No dispares. Eso dará tiempo a que se alineen los satélites. Esto que hay el disparo, aunque si no, van a desurtir acá. Ya, ya se murió. Tómala, papá. Nada, se hace una arma chingona el cara. No, no hay lugar. Creo que ya aprendí un poquito a calcularlo de la granada. Ahí está. Y, bye, bye. No. No, no. No, no. No, no, no. ¿Ah, te vi otro güey? ¿Dónde está ya? Bueno chingas Perfecto Ah, pues es una chimenea de arma Recuerden chicos, voy a estar subiendo la campaña Más o menos de Cada capítulo que dure más o menos Unos cuarenta A cada veinticinco minutos más o menos Para que no se alargue tanto Ni sea algo corto Algo decente Ya lo máximo serían treinta minutos Pero lo más preciso tienen que ser unos veinticinco minutos Si es que se puede No creo que tendrán más de los treinta Ya saben que si les gusta Pueden darme su like Comentarme qué tal Les pareció esta campaña También este Suscribirte si eres nuevo en el canal Para que se ha tratado de los próximos capítulos Que voy a estar subiendo a mi canal Esta campaña ¿Cuál fue tu primera experiencia con este juego? Ah, ya Demasiado tarde ya lo deslanché Ahí voy ¡Ah! 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 Vamos, vamos, saca la cabeza Headshot Headshot Vamos Ay, hijo de la mierda Vamos a matar a este Ah, ya se murió Es que le ha faltado otro tiro Vamos a A sacar a Lopro con esta escopeta Ayuda, por favor Oh, mames Qué arma tan más rota aquí Esta escopeta ¿Ya? Ví algo Sube por las escaleras ¿Quién sigue? Entonces, mira, si me Me daban miedo cuando empezaba a jugar esta campaña No, mames Si te ha causado un pinche Te cagaba de miedo Enterada, Delta La señal es muy débil Estamos ocupándonos de ese problema Nos dirigimos a la posición de Alpha Delta, aquí Dos, cuatro Repitan, por favor ¿Están con Alpha? ¿Está despejado el punto de escape? Nos quedamos sin combustible Cambio Negativo, dos, cuatro Negativo ¡Espera! ¡Muévete, soldado! ¡Omínidos! Enemigos ¡Muerto! 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 Bien Creo que acá hay un aborto Como más adelante O no me acuerdo Creo que por aquí arriba Había un aborto No está No hay granaditas Ahí güey Vamos, vamos, vamos Creo que aquí hay otros Escortax ¡Mierda! ¡Es rojas! ¡Rojas! Es que bien delineador ¿Dónde está la imagen de la obra de Carmeci? ¿Qué es toda esa mierda Sobre el gran plan de Hoffman Y su resonador? Sirve para localizar la red subterránea Luego podremos buscar el corazón de los locos Y arrancarlo ¡Muerto! ¡Mierda! Aquí está el último El último sembrador ¡Marcus! ¡Allá! ¡Marcus! ¡Mierda tiempo! ¡El último! ¡Allá vamos! ¡Mierda! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! Me subió todo el puente Y con este van 3 de 3 Abuelitas ¡Mierda! ¡Bien! Te escucho, Delta. Alto y claro. Todos los sembradores están neutralizados. Ahora vamos a la ubicación de Alpha. ¡Qué buenas noticias, Delta! Esperen a Alpha. ¡Aquí, Alpha! ¿Dónde diablos están? ¡Bird! ¡Carajo, hombre! ¿Dónde estabas? El pelotón Delta está en la casa de los soberanos. Cambio. ¡Eso es genial! ¡Unos troicas nos tienen acorralados en tu tejado! ¡Cambio! ¡Entendido! ¡Esperen ahí! ¡Acabaremos con ellos! ¡No vamos a ninguna parte, señor! ¡Delta afuera! ¡Busquen a esos troicas! ¡Berga! ¡Enemigos! ¡Preparadamos! Aquí yo tengo dos pinches... ¡Prepárate! ¡Aquí viene! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡No mames! ¡Uh! ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Casi me mata, güey! ¡Ah, está bien lento aquí, güey! ¡Ah, qué pedo! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Qué cabrón! Vamos a cambiarla por el Lancer. Aquí ya no lo necesitamos. ¡Listo! No, mejor no. Me llevo al martillo. Arriba tengo que ver ahí otro, este, Lancer creo. ¿Dónde está? ¿El martillo dónde está? No me digas que ya desapareció. Ya me jodí, valió verga. Ya desapareció. Valió verga. Si me acordaba que más adelante podía utilizar el martillo del Alva. ¡Ahí están, hombre! ¡Sí! Alfa, tenemos a la vista su ubicación. ¡Nos gustaría tener sus municiones aquí y ya! Afirmativo, delta afuera. Aquí está la Voltock. ¿Dónde está? ¿Dónde está la Voltock? Aquí está. Aquí está la pinche Voltock, chinga. ¡Qué detalle! Bien nomás. También una pinche más poderosa. A ver... ¡Esos! ¿Dónde, perra? ¿Dónde está la Voltock? Listo. Ahí está. Vamos a avanzar. No, ya no tengo granadas. No, ya se me acaban las balas. ¡Oh, sí! ¡Dónde está la Terra! ¿Qué es Lancer? ¡Vete, cabrón! No es Lancer. Municiones. Dos municiones. ¡Vamos! ¡Uy, Dios mío! ¡Verdad, cabrón! ¡Marcos! ¡Flanquealos por la derecha! ¡Vamos! Aquí está la pinche bajando. ¡Vamos! ¡Qué detalle! ¡Gracias! ¡Vale, cabrón! ¿Dónde estás, Kou? ¡Mmm! ¡Te mató la Troika! Entonces nos hacemos de... ¡Vamos! ¡Con esta! ¡No puedo morir! ¡Hay que avanzar! ¡Mi mamá no me dio permiso! ¡Qué dijo! ¡No me puedo morir! ¡Mi mamá no me dio permiso! ¡No había escuchado esa frase! ¡No había escuchado! ¡Qué pedo! ¡Granada afuera! ¡Shit! ¡A ver! ¡Qué! ¡Neta! ¡Maldita pelota! ¡Ay! ¿Cómo lo mató? ¡Desgraciados! ¡Oye! ¡Es de Troika! ¡Sobres! ¡Listo! ¡Maldita pelota! ¡Pues con los de abajo puleros! ¡Delta pelota! ¡Maldita pelota! ¡No! ¡Maldita pelota! ¡Maldita pelota! a moverse alfa espera municiones por aquí púrense que puntería tan pésima tengo que no se murió neta no lo puedo creer ya escopeta parense cabrón parense que pedo parecía un pinche botnub listo papá estamos bien equipados vamos a ver nada más y ahora no se bien donde aquí no es pero creo que es acá arriba no aquí pasamos hace rato vamos a seguir este cabrón que me confundo a ver vamos a ir acá este edificio era precioso esto está lleno de historia también muchas mentiras hay que tener valor soldado sé lo de tu juicio su juicio fue una ver... súbala ya achares echa a alguien a esa madre que? no explotó? no se buggeó esta madre uuuh que? no explotó? no se buggeó esta madre toma la cabrón distracción hay que despejarlo eso significa que no debe haber locust en tierra ni nemesis en el aire claro que sí súbala a esos trollcarts de donde vergas están los la próxima vez fíjate en tu objetivo ahí están los 3 bolitas sobres toma la papa carga el arma muerte muerete muerete ¿Cuánto aguantan, güey? ¿Quién queda? Ahí queda mi herfanito Muérete, muérete Sesos, papá No, ya no agarré mi lancer Ahorita me lo van a dar Tu amor ¿Dónde está Rojas? Esta cinemática está bien chingada La mejor, una cinemática muy épica chinga Disfruté en lugar ¡No! 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 Los están flanqueando al suelo Cuidado, cúbranse Tienen a checar Redrúquense Madre de ser donde era monstruoso La verga Estoy satisfecha con nuestro progreso Tengo entendido que localizaron a otro pelotón Nuestra estrategia no ha cambiado Si le cortamos la cabeza a la serpiente El cuerpo morirá Ganaremos esta guerra Solo es cuestión de tiempo No, venimos por Alpha y el resonador ¡Vamos! ¡En tirada! ¡Vámonos! Control Aquí el soldado Phoenix El teniente Kim está muerto Hemos caído en la tumba y tenemos que salir de aquí Repite, Alpha Kim está muerto Confirmado, Control Muerto en combate Recibido Hay un patio en el otro extremo del edificio Esa es su mejor opción Recibido Bueno, no hay duda de que aquí no podemos quedarnos Tú eres Bird Pues claro, imbécil La pregunta es quién eres tú Oh mierda, silencio No se muevan ¿Qué fue eso? Una Berserker Puede oírnos Y puede olernos No puedo salir Mierda ¿Qué oles? Ah, Dios mío Control, aquí Delta Tenemos una Berserker muy cerca Necesitamos consejo Que nadie dispare, Delta Las armas normales no funcionan ¿Aún tienen el martillo del Alba? Afirmativo, Control Solo tienes unos minutos de cobertura del satélite Llévala afuera y usa el martillo Eso es lo único que funcionará Afirmativo, Delta fuera Muy bien chicos, escuchen Vinimos a ayudarlos Y eso es lo que haremos Dom Andando Vamos Wow, no manches Que pinche cinética Cabrón Que buena historia Que bueno Volver a recordar esos tiempos Cuando jugábamos la campaña Bueno chicos Vamos a dejar por el momento Aquí esta parte Espero que les haya gustado Todo por el momento Que les hemos estado Compartiendo esta parte De la campaña Si saben que si quieren saber más Suscríbete a mi canal Activa la campanita Para que estés atento De los próximos capítulos De esta campaña Obviamente Supongo que si ya sabes De lo que se trata De esta campaña Pues aunque se ha tratado De vivir otra vez Esa nostalgia De revivir estos Recuerdos de Gears of War Bueno chicos Aquí lo dejamos Por el día de hoy Este Estén atentos En mis redes sociales Porque voy a estar también Compartiendo tanto ahí Los gameplays De esto de la campaña Igual de like Si te gusta Y comentarme Que tal te ha parecido Hasta el momento Esta campaña Bueno Yo soy Vio Rockstar Y nos vemos en live Bye